Señor, que bello es despertar cada mañana, contemplar todo lo que existe a mi alrededor y poder dar fe de tu amor, tu bondad y misericordia. Amado Dios, gracias por el regalo de la vida, por mi familia, por el hogar que resguarda nuestro sueño. En tus manos pongo este hermoso día que empieza. Por favor guía mis pasos, aclara mis dudas y desborda tu paz, felicidad y abundancia en mi vida. Señor, gracias porque me permites mantener la fe y ser feliz a pesar de los problemas y gracias porque en este nuevo despertar mi espíritu se llena de esperanza. Amén. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.